Los nicaragüenses que viajan al interior del país empezaron a pagar más por la tarifa de transporte. Las cooperativas de buses aumentaron sus tarifas en respuesta al alza del combustible como efecto de la invasión rusa en Ucrania. Algunos usuarios expresaron preocupación. Nos cuesta encontrar ese dinerito para gastarlo en ese pasaje, aparte, llegar a estar nuestro destino, ¿verdad? Quienes tratan de reducir sus costos de movilización han decidido utilizar motocicletas. Pero también han resentido el considerable alza en la gasolina. José Valdelomar dice que ahora recarga el doble de gasolina. Con la moto me afecta a mí porque yo hago mis mandados en ella y si antes le echaba 50 y hacía un recorrido, más o menos, hoy le tengo que echar 100. Y ahí estamos, ¿qué vamos a hacer? Sociólogos y economistas advierten que el aumento del pasaje ya se suma a las dificultades que enfrenta más del 20% de la población para acceder a su alimentación. La FAO ha puesto al país, a Nicaragua, entre los tres países que pasan más hambre en la región y solo nos supera Haití y Venezuela. Durante la semana, el gobierno no se pronunció sobre el aumento del transporte. Economistas critican que Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha implementado medidas para amortiguar el alza en los combustibles. Donaldo Hernández, Voz de América.